Cadena 30, la televisión más abierta. Decenas de personas se dieron cita en los callejones de Santiago Tulantepec, Hidalgo, para desafiar a los toros que corrían sin control. La santiagada, como tradicionalmente se le conoce, es parte de la celebración anual en honor al santo patrono Santiago Apóstol, y aquí le presentamos la información. Las puertas se abren y los toros salen al río. Y soltar toros en las calles y que la gente los cuida con ellos. La 34ª edición de la Pamplonada en Santiago Tulantepec, Hidalgo. Es una tradición desde hace muchos años, la trajeron los dueños de la fábrica Santiago Textil de Pamplonada, eran españoles y trajeron esa tradición. Solo hace falta un poco de valor y algunas cervezas para saltar al ruedo y realizar la faena. Para que la gente tenga una distracción cada año. Una tradición en donde la adrenalina y la valentía se mezclan para sacar el torero que muchos llevan dentro. Una fiesta de que se celebra año con año. Algunos no corren con la misma suerte y son embestidos por los imponentes toros, ante la mirada de más de 10 mil espectadores. Lo peligroso es que toman mucho, se meten y se arriesgan a que vayan a salir heridos. La diversión es parte de la fiesta, en honor al santo patrono, el señor Santiago. Informó Eric Clicón. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.